Uy, que buen algador. Eh, perdón. Hola, ¿qué tal chavos? Bienvenidos sean al nuevo vídeo, gente. El día de hoy venimos con el tutorial más importante que jamás he hecho yo en... en mi vida, jugando a Slokitao 2. Básicamente, este tutorial es de cómo mandar a la chingada el asqueroso evento de los artefactos. Dirás, oye, ¿no crees que estás exagerando un poquito? No, yo no exagero. No exagero, es asqueroso esa madre. A ver, la verdad es que esto se lo debo agradecer a dos personas. No me acuerdo cómo se llaman, pero pues igual muchas gracias porque dos personas me dijeron cómo hacer esto y te lo juro que si no hubiera sido por eso, asqueroso. Asqueroso hubiera sido. Básicamente, el tutorial es muy sencillo. Lo único que van a hacer es meterse al juego y ya está. O sea, se meten al juego, esperan un par de segundos y cuando aparezca la animación de Eli caminando, apagan el wifi. Cuando apaguen el wifi, pues el juego va a decir, eh, ¿qué pedo? ¿What the fuck is doing? pasando y el modo asqueroso o repugnante que no sé a quién se le habrá ocurrido ponerlo en duelos normales, pues ya se va. Dice, ah, bueno, no me quieren aquí. Y yo te diré, claro que no, papito. Nadie te quiere. Nadie te quiere, mi amor. Y se va bien triste y pues ya está. Ese es el tutorial. Así que el día de hoy vamos a jugar por fin, un modo duelo, a gusto, tranquilo y sin necesidad de tener más basura ahí al ladito. Entonces, dicho esto, vamos a jugar el día de hoy con el arsenal de uno de ustedes. Amigo, cuánto tiempo había pasado sin que dijera esto. ¿Cuánto tiempo había pasado? Así que les recuerdo como siempre, si quieren que juegue con su arsenal, ponganlo aquí en los comentarios. Únicamente tengan en cuenta dos cositas. Cosita número uno. Si el arsenal no tiene nombre, no voy a jugar con él. Así que por favor ponle nombre. Lo segundo, fíjate qué slugs tengo porque me faltan bastantes slugs y luego, pues no falta ya tú sabes. Pedrito 12 a decirme, oye, es que juega con el elemental de hielo. Ah, por cierto, aquí, ah no, si se alcanza a notar la diferencia entre las que tengo y las que no tengo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Así que por favor, fíjate qué slugs tengo y cuáles no antes de que me dejes tu arsenal, ¿vale? De hecho, todo eso, el día de hoy vamos a jugar con el arsenal de Ameth que dice así. Hola Splash, puedes usar mi arsenal. Eh, dos veces. Hola Splash, puedes usar mi arsenal, mi arsenal, puedes usar mi arsenal. No, hombre, amigo, es que una cosa bárbara. Nombre, sección sin fin y entre paréntesis el Slug Seeker. Ay, amigos, qué hermosura ver el Slug Seeker, o sea, es lo que te autuno. Muy respetuos a día de hoy todavía. Arsenal, Nar Bailadora, Mega Breaker, Versátil y Midas. Pongo estas de ejemplo, pero puedes usar cualquiera del Buscababosas. Skin, una de Slug It Out 1 y si no, si no tienes a Eli Clásico. Así que vamos a ponernos primero la skin. Apariencias, así que, oh, neta, oh, neta, bebé. Voy a ir a alza, 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 alza. Ay, qué bonito. Voy a pongo la de Kors. No, Kors no. Uf, es que la de Trix. No, voy a poner la de Trix y Slug It Out 1. Es que también la de pronto está guapa. Ya sé, jugamos tres partidas y tres partidas con cada uno. Voy a empezar con Trixie, que también es de mis favoritos. No, de hecho, voy a dejar a Trixie para el final. Me gusta más Trixie, así que prefiero dejarlo para el final. Ahí está. Eli Slug It Out 1. Entonces, a ver, la idea es jugar entonces con el arsenal que se puede formar por el Slug Seeker, ¿no? Así que ahí se pueden conseguir a ocho Slug, si no mal recuerdo. Así que vamos a empezar con las más Mech para jugar allá, que para mí es Geyser. Así que Geyser se consigue en el Slug Seeker. La voy a subir a nivel máximo. Ahí, espérate, la equipamos. ¿Qué otro Slug se podía conseguir ahí? Si no mal recuerdo, también se podía conseguir esta... ¿Cómo se llama esta Inútil? Tú, If No Grif. Si se puede conseguir, If No Grif. Es que ahora no estoy muy seguro, la verdad. Según yo, sí. A ver, la tercera otra así que se podía conseguir allá era Aguijón. ¿Y qué otra Slug? A ver, podríamos poner a... 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 ¿Firenzar? ¿Firenzar era del Slug, sí, qué? Creo que sí, ¿no? Fua, que no me acuerdo. Tú, ¿cuánto tengo sin jugar el Slug Seeker? Voy a buscar en mis videos. Ok, eh... Bueno, no me acordaba que Resbalos estuviera en el 1, si te estoy honesto. Ok, vamos a ver, para empezar con este arsenal que... a ver, sí, pedorro un rato, la verdad, pedorro un rato, pero bueno, a ver, esto es como lo peorcito que se puede formar con el Slug Seeker de Slug Itout 1. Ahorita formamos un arsenal de los chetados. O sea, es que en verdad podemos formar un arsenal chetadísimo, güey. Porque literalmente va a estar Narvaladora, va a estar Crystallite, va a estar Firenzar... O sea, tan solo esas tres... Ay, me acabo de rozcar la... la nariz. Ouch. Bueno, como sea, vamos a jugar modo duelo y en verdad... ¡Cómo extrañaba jugar esto, brother! ¡Cómo extrañaba jugar un modo duelo normal sin necesidad de...! ¡Ay, es que tu Slug es tan nórmida! ¡Ya no puedes jugar! ¡Oh, qué rabia me da! Por cierto, próximamente me están pegando un palizón, eh, o sea... ¿Qué, qué...? A ver, sí, muy jaja, qué bueno que ya puedo jugar esto, pero qué puto asco que me estén spameando a cada rato Slugs, ¿no? Oye, y también una ventaja de esto es que no me van a salir anuncios. Dentro de lo que cabe, ¿sabes? Así que... Ni tan mal. A ver, vamos a hacer combinaciones un poquito rápidas porque pues ya saben que aquí es medio asqueroso, ¿no? El spam que se hace cuando estos desgraciados traen artefactos. Pero, o sea... ¡Uy! ¡Ojo! ¡Ah, Geyser! ¡No, amigo! Yo también tengo una era... Era... Es que es inútil, amigo, es que pobrecitas. ¿Qué es lo que hace esa bomba? ¿Tienen que tocarla o tengo que dejar que pase el tiempo? Es que no estoy seguro. ¡Ah, no! Relentizaba. Ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Oye, pues en verdad este... El efecto está guapo, eh. Es que no me acordaba qué es lo que hacía. Madre mía, este arsenal es muy malo. O sea, sé que dije que me iba a poner lo peorcito que se podía jugar del Slug Seeker, de Slug Kit Auto 1. Pero, amigo, esto es muy malo. O sea, es que esto realmente es tirando a lamentable. No, pues ya está allí. Sí, vamos a cambiarnos el arsenal. Vamos a... Es que yo con esta madre... No creo ganar mucho. No, y aparte sigue Kudra. No, 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 no. Ese cofre yo lo necesito. Ese cofre yo lo necesito. Ok. Dos partidas salió mal. Chance de Dioca es la skin. Es la skin, lo siento. Es que Eli es la skin. Ay, Dios, qué feo se ve tú el... El corte normal. El de Slug Kit Auto 1 no sé cómo que... Oye, más clean, limpiecito. Pero este, cabrón, este se ve... Se ve que fuma duro, eh. No sé, es que se ve que fuma durísimo, tú. Ok. Cort de Slug Kit Auto 1 y vamos a cambiarnos al menos un Slug. O sea, o ya me pongo el arsenal chetado. Que no quisiera ponerme un arsenal chetado. Ya, ya, ya. Mira, me voy a poner nomás a Crystal Light. Es que Crystal Light va a ser la diferencia. O sea, literalmente un Slug hace la diferencia. A ver, Kudra, mi amor, cariño. Por favor, te pido que te comportes de una forma... Tranquila. Oye, ¿qué es lo que hacía... Hypnogrif? ¿Qué chompas hace Hypnogrif? No me acuerdo. No me acuerdo. Oye, qué chompas hace Hypnogrif. Ahorita me voy a fijar en... En su... En su boleta de calificaciones. No, en sus estadísticas para ver, pues, a ver qué show. Pensándolo bien, Slug Silver, güey. Es una excelente combinación con Marrajo, güey. Porque, o sea, fuerzas... A que el rival lleve una especie de telataque. Qué gof. Pero gof. Uy, 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 uy. Entonces sí me pongo... A jugar el modo historia con Slug Silver. De esos que se la pasan spameando Slugs. Y hago que me spamean así. Ta, 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 ta. Machín, machín, machín. A su... Sus Slugs. Y yo le lanzo un Marrajo que vaya con daño crítico. A un rival. El cual tiene... Al cual... Y tengo ventaja de... De Slug. O sea, ventaja. La de esta que potencia el daño. No, bro. Estaría guapísimo, eh. Estaría muy, muy guapo. Uy, uy, uy. Próximamente, eh. Vamos a intentar. Próximamente se viene. Se viene. Y yo me voy con él. Catorce gemitas. Mucha gracia. Mucha gracia. Porque lo único que da... Por cierto, luego vamos a estar haciendo un video sobre las noventa y nueve cavernas. Que también... Es que tengo muchos videos pendientes. Es que realmente esta actualización sí que me trajo bastantes cosillas que... Dan bastante asco. Y otras que dan todavía más asco. Pero pues que al final del día se tiene que... Se tiene que jugar, ¿no? Bueno, no sé qué tiene que jugar. Pero o sea, se... Sirve bastante para... Para informar a la people. Así que próximamente pues se viene un tutorial de cómo farmear experiencia. ¿Estoy jodido o no estoy jodido? Ay, hombre. Asumo daño. ¿Qué podría salir mal? ¿Qué podría salir mal? Proce va a tener 500 de vida y el rival literalmente me saca... 5000. Pero... ¿Qué podría salir mal? ¿Estoy jodido? Estoy jodido, ¿verdad? En efecto estoy jodido. ¡Vaya! Ay, Kors, cariño. Cariño, Kors. Chingado. No, no, no. Kors, Kors, Kors. Me decepcionas. Me decepcionas. Eh... A ver, ya jugué con Inlay. Pronto, pronto. Fue, la skin de pronto otra vez está muy gozo. Me encanta. Y entre mejores esquemas más teniendo... Mejores slugs hay que ir equipando. La siguiente yo creo que va a ser Firenzar. La siguiente equipar Firenzar. Ay, no, 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 no. Permiso que... Estoy mamadísimo. Aguas, cuidado que estoy mamadísimo. Ah, quiere empezar de agresivo el chabonete. El chabonete. Pues no pasa nada, hombre. Tú espameale. Tú espameale, cariño, no. No te preocupes. Me voy a poner a Mega Breaker. Estaba pensando qué cuarta es Lug terminar. Porque, o sea, yo sé que la siguiente sí o sí tiene que ser Narva de la Dora. Pero estaba pensando... ¡Ay, tínate el ataque! ¡Fuck, man! Hubiera esto tan ghostrera que a Mega Breaker. O dejo a... Uy, es que Slick Silver en verdad me gustaría combinarla con Mega Breaker, eh. Va, voy a... La siguiente es lo que me ponga... ¡Wow! Me acabo de dar cuenta de un detalle que no me había dado cuenta. La vida cada cierto tiempo brilla. Dirás, oye, hombre, qué detalle tan más tonto te acabas de dar cuenta ahora, ¿no? Pues, pues sí. La verdad. Pero no me había dado cuenta que después... O sea, como que palpita. A ver, ya aquí tengo que cargar a Crystal Light porque si no me va a caer una guapa, eh. Ay, no me jodas, no me jodas, no me jodas. ¿Me dan una ficha de Crystal Light? ¡Ay, Dios mío! ¿Te cargas Firenzar? Gracias, mi amor. Tú nunca me fallas. ¡Ay, no fuera la carnera, güey! Porque la pinche inútil, güey, siempre se queda un pinche pedo, güey, de cargarla a nivel 3. Y siempre termina asumiendo daño por culpa de eso. ¡Ay, igual ya gané, hombre! ¿Para qué hago tanto show, verdad? Oye, ¿por qué se trabó? ¿Por qué se trabó? ¿Todavía? Ok, no sé por qué se me trabó. Vale, 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 vale. Voy a abrir este cofre porque pues igual tú ya sabes, yo sé, me estorba. Básicamente. Entonces voy a aprovechar para subir este a nivel 20. Nivel 20, me traigo Slicksealer porque sigue diciendo nivel 8. Si yo la subo a nivel 20. Arregla, perfecto. Abrimos el cofrecito. Que pues, a ver, para unas par de monedas, pues, está bien, hombre. Está bien, pero, ojito, mucho EY. Mucho EY. Bueno, 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 bueno. No voy a decir nada. Tú spameas Lux, no. No pasa nada. Pero déjame que cargue a Mega Breaker a nivel... A nivel 3. Que te vas a miar para adentro, güey. Listo, listo. Spamea, spamea, spamea. Vamos. Amigo, no me jodas que estabas spameando hasta hace un segundo hasta tu abuela. Qué cabrón, güey, qué cabrón. Hace un segundo me estaba spameando hasta su abuela. Y luego de la nada dice... Uy, no, como que ya no me apetece hacer spam. Que eres un maldito zorro, cabrón. Un maldito zorro. 3.000. O sea... ¡Wow! Está bien, está bien, la verdad, porque sí, sí está bien. Pero ya me jode, cabrón. Ya me jode. Hasta hace un segundo me estabas spameando hasta tu abuela. Y de la nada dices... ¡Ay, ya no, güey! Ya me da mello, güey. Ya me da mello spamear a mi abuela. Qué coraje. A ver, invocación gratis. Basura. Ok. Lo suponía. Ah, no puedo reclamar estas madres si no estoy conectado. Basura que me van a dar. Papis y basura que me van a dar. A ver, a ver, a ver. Firenzar se carga. Perfecto. A ver, más que nada porque no me gusta asumir daños. Madre mía, qué castrosa es la pinche punta de sombra, tú. Qué castrosa. Mega Breaker. Ojito que Mega Breaker ya casi la tenemos a nivel 3. Ojito. Mucho EY. Mucho EY. Con esto... Bueno, realmente con una de 3 basta. Ay, qué malas... Pues sí, amigo. Tengo que asumir el daño. No hay ni otra. Bueno, en verdad esto ya no tenía sentido, pero bueno. Madre mía. GG, ¿verdad? Creo que es GG. Necesito ganar tiempo, cabrón. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Un 600. Me la voy a jugar con Mega Breaker. No, 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 no. No me la puedo jugar con Mega Breaker. Esas pinches espinitas de punta de sombra me acaban de joder. Si no, sí me la jugaba con Mega Breaker. ¡Uf! ¡Uy, cofreste de plata! ¡No, en serio! En mi cerebro, güey. En el fondo de mi cerebro... Está la idea de que el cofre de plata sigue siendo bueno. Actualmente no sirve para un culo el desgraciado. Pero en mi mente sigue siendo de los más gof. ¡Ay! Pues nada, déjalo, abro. Pues sí, es que no me voy a dar nada, güey. Nada. ¡11.000 de oro! A ver, 11.000 de oro está bien. O sea, es que... Está bien, está bien. Está de lujo teniendo en cuenta ya la cantidad de oro que he gastado, ¿eh? Porque en este video sí que... ¡Ay, no! Ya valió barriga, señor. El madres. ¡Uy! Me hubiera puesto en arveladora, cabrón. Con arveladora esta cosa sería un poquito más... Más menos asquerosa. Es que de todas maneras, ¿qué hago, güey? Es que mientras me spame ese slug a nivel 1 yo no puedo hacer nada. Realmente aquí lo que me compensa es hacer spam, de verdad. Así que... Madre mía, güey. A todo el lado izquierdo. Por favor, adelántala, adelántala, adelántala. Grande Firenzar. ¡Qué grande la Firenzar, brother! Se acaba de aventar ahí una chambota. Magistral. Magistral. Solamente un problema. ¡Mame! Ese es el problema. ¡Ah! ¡Qué rabia me da! Pero bueno, es lo que hay, amigo, cuando me la pasan. O sea, es que... Está jodido. A ver. Por favor, algo chido. Algo chido. Algo chido. ¿Puedo... ¿Puedo combinarlo? Pregunta. ¿Puedo combinarlo? Uy, tenemos un jefe de artefactos. ¿Era de cuáles? Espérate, espérate. Me equivoqué. Botón. ¡Ah! Que no puedo recoger el buzón. Oh, bueno. Vale, vale. Bueno, no hay pedo. Al rato lo recojo. Era de los verdes. Ok. Ah, no. Pues claro que no hay en el buzón porque sí que tengo espacio. Oye, pues sí que lo puedo combinar ya, ¿eh? Pues entonces vamos a combinarlo. Mira, este que ya lo tengo equipado. Uy, espérate. Espérate, 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 espérate. Combinar. Tú, 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 tú. Y combinar. Y ahora tenemos, vámonos, artefactos de tres estrellas. No, que míranos más, papá. Míranos más, chan, chan. Este... Una, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos. Tres, cuatro. Uf, amigo. ¿Estamos a nadita? No, me falta un puente. Pero ya casi tengo mi primer artefacto de cuatro estrellas, ¿eh? O sea, eso me hace bastante ilusión. A ver, vamos a ponernos a narveladora por... O sea, amigo, que, pues, pues, ¿qué te digo? No, en verdad... En verdad lo voy a cambiar por Mega Breaker. De hecho, ya me está gustando resbalosa. Oye, sí, es cierto. Antes de que se me olvide, quería ver qué es lo que hacía... ¿Se está grabando? Madre mía. Se está grabando. ¿Qué es lo que haces tú? Ay, espérate, espérate. Me confundí a botón. Crea un anillo hipnótico que ralentiza las babosas del oponente. Ah, una basura. O sea, una basura porque solamente funciona mientras ven el aire. Esta no. Esta la lanzas y ya está. Uy, ahora necesito saber en qué posición la dejé. En el ranking de ayer tú. Es que no me acuerdo. Y ahora hasta me podría llegar a sentir mal si la puse mejor. Es que resbalosa realmente no tenía una opinión tan buena de ella. Pero mi opinión acaba de cambiar significativamente. Fue, amigo. Que trasera está rotísimo. Que literalmente me traje casi a mi top 5, güey. Bueno, no top 5. Pero pues sí me traje un top acá bien chingón. De mejores slugs. Literalmente, si se van a ver el video que subí ayer de cuál es la mejor slug. Literalmente. Traigo a tres del top 10. De las que estaban hasta hasta arriba. Y de hecho, porque no sabía bien, bien, bien el efecto de resbaloso. Si no, chance le hubiera puesto un par de puestos más adelante. A ver, no te digo que le hubiera puesto en legendario. Pero definitivamente se le hubiera puesto. Yo creo que en tabien. La hubiera puesta en tabien. Como sea, chavos. Voy a comprar aquí este video. Espero el video les haya gustado. Si fue así. Agradecerle a que me apoyaran con su manita arriba. Se suscribieran si es que son nuevos por aquí, por el canal. Ahora ya saben cómo jugar duelos normales sin ese asqueroso modo llamado duelo por artefactos. Es que da asco, cabrón. Da asco. Nos vemos en la próxima, gente. Bye, bye.